Una ciudad que se transforma a la luz del día, un choque entre dos busetas de transporte público y una cantidad de personajes anónimos pintorescos, hacen parte de una historia incoherente, como la vida misma, como los sueños. ¿Por qué no me decís en cuánto me vendes esa poesía de arte que acabas de parir? Más bien decime dónde dejaste a Gauguin. ¡Ese no era el guión que yo quería! ¡Gracias!